Es dañina, ¿no? Ya. Este es bien. ¿Es ahí? ¿Es aquí sobre eso? Ya, escribimos un Excel. Le damos a aceptar. Entonces vamos a hacer el flujo de cada de todos años, no por día. Ya, entonces tenemos que poner enero. Y marcamos la roseta, ¿no? ¿Hasta quién es? Hasta ese. Ya. Entonces decimos, vamos a ver el enunciado. Ya, dice el enunciado que tenemos a una persona y esa persona dice que tiene ¿cuántos micos? Dos micos. Entonces ahí, aclararle que por día genera 400 bolivianos. Cada micos. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Tengo que calcular cuánto es el ingreso que genera los micos, dice, ¿no? Entonces el cálculo tengo que decirle primeramente calcular 2 por 400, que sería 800. Y eso lo tengo que calcular por los días, dice que trabaja, por semana, ¿cuándo es? De lunes a sábado. De lunes a sábado solamente, ¿no? Entonces, ¿cuántos días trabajaría en la semana? Seis. Seis. Entonces yo lo multiplico por seis días. ¿Sí? Ya. Y eso hay que multiplicarlo por cuántas semanas tiene el mes. Cuatro. Esa sería la operación que tengo que hacer. Vamos a Excel. Y ponemos, primero, ¿ya? ¿Cuál sería el nombre? El detalle. Ya, muy bien. Es la venta de libros. Hacemos más ancho la columna. Y en la columna B hacemos la operación. Más por delante y se abre paréntesis. ¿Por qué hacemos entre paréntesis? Para hacer operaciones separadas. Entonces, estos son dos paréntesis lo que tienen que abrir. Usted abrió uno nada más aquí. Le va a salir error. Ya. Entonces, se dice que por mes va a generar un ingreso de cuánto? Diecinueve mil doscientos, ¿no? ¿Sí? ¿A todos dicen eso? No se ve. ¿No se ve? ¿Ok? Siguiente ingreso, ¿qué dice? Primero estamos haciendo los ingresos, ¿no es cierto? Porque después me dice que el costo del mantenimiento de cada micro es de tres mil quinientos. ¿No? ¿Ya? Que contempla lo que es el cambio de aceite. ¿Ya? El lavado. Reposición de llantas. ¿No? Todo eso, ¿no? Dice su esposa que es comerciante de abarrote en su casa. Es una tienda de abarrote. Y tiene un almacén con un capital invertido de ¿cuánto? De siete mil, ¿no? Su margen de utilidad es de ¿cuánto? Quince. ¿Cuánto? ¿Cuánto? El cinco por ciento. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Cuánto es la ganancia de los siete mil? Los que están en Zoom. ¿Quiénes son los contadores? Es el cinco por ciento de los siete mil. Entonces, ¿cuánto es eso? Aparte, le dice que su inventario brota cada ¿cuánto? Quince días. Cada quincenas. Entonces, ¿cuánta quincena tiene un mes? No. No, no es cierto. Entonces, tengo que multiplicarlo por dos. Aparte de eso. O sea, quiere decir que el porcentaje de utilidad tiene que ser el cinco por ciento por dos quincenas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso es la ganancia. Por si acaso, este enunciado está en la plataforma como día. ¿Día sí, perdón? ¿Sí, no? ¿Ya? Entonces, ahí, ingresamos y ponemos, ¿qué sería? ¿Cuál sería el nombre acá? ¿Será? ¿Para la señora? ¿En el teléfono brotería? ¿Será? Los que están en Zoom. A ver, déjala acá. ¿Quién está en el chat? A ver, ¿arriba? ¿Miludillas, el micrófono? ¿No se escucha? ¿Está apagado el micrófono? No, mi micrófono está fallando, dice, a 24 días. Ah. ¿Se escucha, Liza? Ya decía yo. Ah, Liza. ¿Comerciante de abarrot, Liza? Venta de abarrot. Abarrot. O almacén, ¿cierto? Venta de almacén o venta del almacén. ¿Ya? Ya, entonces le ponemos venta de abarrot, ¿no? ¿Almacén o abarrot? Voy a poner almacén igual, ¿no? Porque es del almacén que va a generar. Solamente almacén. Ya, o venta de abarrot, también así. Ya, le ponemos venta de abarrot, ¿sí? Ya, cuidado con el dibujarse con la letra, ¿sí, no? Porque después se interpreta mal. Ya. ¿Qué tengo que hacer entonces ahí? Fijarse bien, tengo que hacer un cálculo. Igual, ¿no? Entre paréntesis. ¿Cuánto es el capital que tiene la señora? Ya, hay que fijarse bien. Con el enunciado. Estamos calculando en boliviano, ¿cierto? Porque acá dice, ya, por eso es que muchas veces el usuario no interpreta bien. Porque dice que el capital que tiene invertido es de 7.000 dólares. No está en boliviano. Y si nosotros estamos por acá, a ver, sí, acá dice, tipo de cambio. ¿Con cuánto está el tipo de cambio? 6.90. Entonces, tengo que transformarlo a bolivianos ese ingreso. ¿Sí? Entonces, tengo que abrir dos paréntesis. Primero, tengo que hacer el cálculo de los 7.000 por el 5%. ¿Cuánto da eso? A ver, 7 por 5, 35, 350, ¿ahora? 50. ¿No? Sí, porque el cálculo, 7 por 5, 35, ¿no? Y la aumento un 0 porque esto vendría a ser 0,05, ¿no? Para que se simplifique este 0, este, este y este. Entonces, 7 por 5, 35, y la aumento un 0, 350, ¿no? Ese va a ser el margen de utilidad del 5 por 100. Si lo multiplico por 2, ¿cuánto sale? 700. ¿Sí? Esos 700 dólares tengo que multiplicarlo por el tipo de cambio. ¿Cuánto dice el tipo de cambio? 6.90. Y eso sería la ganancia de lo que es la venta de abarros. ¿Sí? Ya hacemos el cálculo, entonces. Ponemos, más por delante, abrimos dos paréntesis, calculando 7.000 por el 5 por 100. Cierro un paréntesis por 2. Cierro otro paréntesis por el tipo de cambio, que es 6.90. Cuando pongan el punto, no olviden utilizar el del teclado derecho. ¿Sí? O sea, que quiere decir que el punto o coma decimal tiene que ser el que está al costado derecho, donde están los números, ¿no? ¿Sí? Ya, porque a veces el sistema está trabajando con coma decimal o a veces está con punto decimal. Y cuando le sale error, es por eso, ¿no? Ya, algunos dirán, profe, no me salió el resultado, no sale, sale error, porque acá el usuario utilizó un símbolo o un carácter que no es el toque. ¿Sí? Ya, no olviden que si ustedes le ponen, aquí en el caso de esta computadora, si le ponemos 6.9, ya ese no viene a ser un valor numérico, sino que se transforma a un texto. Y si ustedes tratan de multiplicar texto común, obviamente que no va a salir, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sale el ingreso de ventas de abarropes? ¿El resultado? ¿350? ¿Cuánto? ¿Cuál dice? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué pasa? Ya, ¿hay otro ingreso? ¿Trabaja otra persona? No, después ya viene, por ejemplo, dice, su familia está compuesta por cuatro hijos, dos en la universidad, dos en el colegio, por los hijos que están en el colegio para una mensualidad de 100 dólares cada uno, ya, luego dice, a los de la universidad les da una mesada de 300 pesos cada uno, en alimento gasta 2.500, en servicio básico, telecabres, celulares, gasta una cantidad similar, entonces, debería ser otro 2.500, ¿cierto? Actualmente dice que está pagando 700 dólares, ya, al menos por su casa nueva, dice, y quiere comprarse otro micro, el cual dice que cuenta 35 mil, ya, el banco le dice si está capacitado para hacer el pago de ese crédito, ¿de cuánto? Entonces, hay que ver si le sobra, ya, de todos esos ingresos, si le sobra para pagar una deuda, ya, o una cuota de 650 dólares, ¿no? Ya, entonces vamos a ver si está apto para calificar ese crédito, eso es lo que se quiere acá, sabe con este flujo de caja, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué más tendríamos aquí? No hay ningún otro ingreso, entonces, lo único que tenemos que hacerle es decirle total ingreso, pongámosle el total ingreso y hacemos la sumatoria de lo que es renta de micros más venta de abarro. ¿Se suman? Sí, se suman. ¿Para todos, por favor? ¿Listo? Sí. ¿Para todos? Sí. 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 Gracias. Vamos con los datos. Ya, podemos ponerle otra vez acá, en la fila 6. Si queremos, podemos ponerle otra vez los meses. Ya, entonces, ¿cómo hago? Para no estar escribiéndolo, correlo. Ahí, control, shift, a la derecha. ¿Sí? ¿Parece bien? Control, shift. Lo ponen en la casilla de genero, que viene a ser la columna B, fila 1. Presionan control y la tecla shift, la que está encima del control, presiónenla. Sin soltar la flechita a la derecha. Una sola vez. Entonces, se marcó todo, ¿no? Control, celeran. Seleccionan la fila 6. Control, shift, a la derecha. Control, celeran. Ah, no le digo control, celeran. Tienen que concentrarse, tranquilizarse. Control, celeran. No olviden que la contabilidad tiene que estar concentrado, relajado y su mente donde está el trabajo. Porque si no, van a hacer lo mismo que están haciendo acá. Se van a equivocar y cuando se equivocan en contabilidad es grave. Porque ya llega las 6 de la tarde y el usuario ya quiere irse a su casa y resulta que le falta 100 bolivianos, ¿no? ¿Sí? ¿Y de dónde están esos 100 bolivianos? De enero. ¿Qué dicen? ¿De enero? Sí, control, shift, a la derecha. Sí. ¿Entendía? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Casi se terminó, ¿no? ¿Ya lo copió? Sí, está pronto. Ya. Entonces, tendríamos que hacer ahí dos gastos, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Cuál sería el primer gasto, a ver? El colegio. ¿Estás segura? ¿Era lo ven en el enunciado? La cualidad. Sería lo de los micros. Sí. El costo de mantenimiento. Sí. El primer gasto es el mantenimiento de los micros, ¿no? ¿Cuánto gasta? Sí. No olviden, dice, el costo de mantenimiento de cada micros. ¿Sí? No olviden eso, que el enunciado siempre le va a pedir que haga algo específico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser eso específico? Le dice que le tenemos que hacer mantenimiento a micros de 3,500, pero es a cada micros. ¿Cuántos micros tiene el usuario? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos micros tiene el usuario? Entonces, son 7. ¿No? Entonces, vamos a Excel. Bueno, mantenimiento de micros. Vaya entrando a Excel. ¿Ya encendió la computadora? Todavía. ¿Qué? ¿Quieren aplazar si no me quiero ver? El otro viniente, dice, ¿no? Ya. Entonces, ahí ponemos. Más por delante. 3,500. por 2, que son los 2 micros. Hace un total de 7. ¿Sí? ¿Sí? 3,500. ¿Por 2? 3,500. Perdón. ¿Sí? No, por eso. 3,500. ¿Por 2? ¿Por 2? Sí. ¿Sí? ¿Por 2,500? ¿Por 2,500? Ah, 3,500. Ya. Para mantenimiento de los micros. Es el costo por los 2 micros. ¿Sí? Ya. Entonces, ese es el cálculo, dice, ¿no? Siguiente gasto, ¿qué dice? Dice, pero ahí no sé qué es lo que dice. ¿Al mes se compra el cálculo de aceite? ¿Y la verdad hay llanta cada 10 meses? ¿Cuál? Es lo que dice, después, porque también está el cálculo. La, 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 la. Ya. Como dice el compañero, la, 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 la. Pero si la, 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 la. Dice, por ejemplo, acá. ¿Ya? Reparación, o, perdón, reposición de llantas cada 6 meses. Si dice, hay un monto. ¿Ya? Entonces, yo tengo que poner otra fila más. ¿Ya? Y ponerle mantenimiento o reposición o cambio de llantas. ¿Ya? Y poner cada 6 meses. Entonces, ¿cuándo tendría que hacer el cambio de llantas? ¿Cuándo tendría que poner ese monto? Vamos a suponer. Reposición de llantas cada 6 meses. Y le pongo acá un monto de 1.000 bolivianos. Entonces, yo tengo que irme a Excel. Vamos a Excel. Y acá, ponerle bajo de mantenimiento del mismo cambio de llantas. Y solamente en junio y en diciembre poner esos dos montos. ¿Sí? Porque ahí dice cada 6 meses. Pero dice cada 6 meses. Pero no dice si tiene montos. Entonces, está incluido en los 3.500. Tiene incluido ahí. Cuando ustedes vean que diga reposición de llantas cada 6 meses. Y es de un monto ahí. Ah, recién ahí. Nosotros tenemos que ponerlo, pero cada 6. Yo puedo ponerlo cada bimestre. Entonces, en un examen. No olviden que los exámenes nunca van a ser facilitos. ¿No? Siempre van a decir, pero ese tema no nos explicó. Pero ya lo llevaron en... ¿Qué materia? ¿Matemática? Sí. Sí, no es. ¿No? No sé. No sé. ¿Ya? En matemática le enseñaron a calcular lo que era bimestre, trimestre y semestre. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No era? Ya. Ese que mueven la cabeza y dicen así. No, creo que dicen no. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Será? Dicen. Ahí es como... Ya están los meses. Muy bien. Ahí está. Pónganme... Renta de libros. ¿Cuánto es la renta? En la columna B hace esta operación. ¿Son dos micros? Cada micro es cuatrocientos a la semana. Seis días son. ¿Ya? Y en el mes tiene cuatro semanas. A eso se refiere todo eso. ¿Sí? Ya, entonces, vamos al siguiente gasto. ¿Cuál sería el siguiente gasto? ¿Cuál sería el siguiente gasto? Mensualidad. Ya. Acá tenemos... La familia está compuesta por cuatro hijos. Dice, dos en la universidad y no en el colegio. Dice, ¿no? Luego tenemos que estar en el colegio para una mensualidad. Entonces, mensualidad del colegio. ¿Cuál es la pasión? ¿Cuál es la pasión? ¿Cuál es la pasión? Claro, sí. Claro. Hace de cerca. Ya, entonces le ponemos ahí. Y dice, en el colegio son dos los que están en el colegio, ya, son dos, y pagan una mensualidad de 100 dólares cada uno, ¿sí? Entonces tengo que hacer el cálculo primeramente de cuántos hijos están en el colegio. Entonces son dos, entonces tengo que calcular 2 por 100 dólares cada uno, ¿sí o no? Como es el dólar, y yo estoy haciéndole el cálculo en boliviano, ¿cuánto es el tipo de cambio? 6.90. Lo multiplico por 6.90. Es que en el enunciado aquí está. A ver, por eso le digo, siempre hay que leer acá, venga, al enunciado. Ya, fíjense bien, por eso en el enunciado primero hay que analizarlo, o sea, el domingo, porque el enunciado dice acá el tipo de cambio que va a utilizar. ¿Sí? Ya, entonces por eso estamos tomando esa referencia. Salvo que no tenga cotización el tipo de cambio, entonces ya el usuario está apto para tomar criterios diferentes. Ya, entonces si yo no pongo, he denunciado el tipo de cambio, pero luego digo, el tipo de cambio que van a utilizar es 6.86, lo tienen que hacer con ese tipo de cambio. Porque si le ponen otro, no le van a guardar. ¿Qué pasa cuando no guardan? Vuelven a revisar. ¿Será que lo revisan de nuevo? En el examen que le di de libro banco, la mayoría no revisó. La mayoría, por ejemplo, cuando le dice el banco no debita, obviamente que el banco sí o sí le va a emitir lo que es la factura. A ver, entonces en la factura tengo que sacarle crédito fiscal. Y los que no le sacaron crédito fiscal a ese asiento, obviamente que toda la contabilidad está mal. Entonces debería de tener cero. ¿Ya? Entonces para no aplazarlo, simplemente le quité un solo punto por cada error que tenía. Así que si ustedes ven en su examen, y el examen era sobre 10 y tiene nota de 9, fue porque le falló en un asiento o porque puso una cuenta, ya cuando hizo el libro banco, la cuenta la puso en el haber y debería estar en el haber. ¿Sí? Por eso digo, esos pequeños errores a ustedes les cuesta el cargo de trabajo. Y como dicen, ya, tenemos varios que están atrás que si comete un error o no, hay 1, 2, 3, 4, 5, esperando para que cometa ese error y entrar a trabajar en ese proceso. Por eso les digo, cuando estén en el trabajo, ya no está permitido ese tipo de errores. Por eso es que en esta materia, como decía un colega mío, se pueden equivocar en las materias de contabilidad 1, el docente. Se pueden equivocar en documentos mercantiles, el docente. Pero ya cuando llegan a tu materia, si tú te equivocas, ya eres imperdonable. ¿Por qué? Porque ya esos estudiantes están terminando y están saliendo. Tienen que corregirlos. Y yo digo, sí, pues me cartigran a mí, me lo mandan así a los estudiantes. ¿No? Con esas fallas, con esas falencias. ¿No? Y es por eso que el otro colega, el que está, si ustedes han visto abajo, también están haciendo computación. A ese no le gusta contabilidad. Por más que ha pasado contabilidad en curso, 1, 2, 3, 4, lo han hecho pasar hasta 6 meses. Conta 1, conta 2, conta 3. Otra vez, conta 1, conta 2, conta 3. Pregúntenle si sabe. Él sabe. ¿No? Pero no le gusta enseñar porque no le gusta bregar. Así que ni modo. ¿A quién lo castigan? Pero luego, si los aplazo otra vez, ni modo, va a tener que pasar conmigo. ¿No? ¿Por qué el otro no le gusta? ¿Por qué el otro no le gusta? ¿No? ¿Sabes? Sí, sé. Ya va de carnes. Y la lengua. ¿Ya? A ver, el otro lado, ¿qué dice? Desde la universidad. ¿Ya? ¿Cuántos son los que están en la universidad? México, el tipo de cálculo. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No hizo el cálculo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, pues, ya te iba la morda, ¿no? Ya, entonces hemos calculado 100 dólares por 2. Son 200 dólares por el tipo de cambio. Hace un total de 1.400, 1.300. 1.300, ¿pachado? 1.300, ¿por qué no lo copió para todos los meses? Ya. A ver, ¿estará bien ese asiento que están haciendo? O sea, ¿está bien ese resultado que están haciendo esa operación? ¿Qué dicen ustedes? No sé si se lo conoce. Por eso yo les decía hace rato. Se pueden equivocar en otras materias, pero en esta ya no se pueden equivocar. ¿Por qué? Porque supuestamente ya están terminando la carrera. ¿No? Sí, ¿no? Ya son, como dicen, ya son contadores, ya son auditores. Si se equivocan de aquí para adelante, obviamente cuando vayan a trabajar igual se van a equivocar. ¿Cuál es el error que hay acá? ¿Tenés? ¿Tenés? No es ninguno de los montos. ¿Cuál es el error? En el colegio, ¿todos han entrado al colegio? Sí, no tenemos. En el colegio no se pasa clase los 12 meses del año. ¿Cuándo comienzan las clases? ¿Cuándo terminan? ¿Noviembre? Noviembre. Noviembre. Se pasan 10 meses clases. ¿No? ¿Ya? Y por más que haya un receso de vacaciones de 15 días, igual esos 15 días se tiene que pagar la mensualidad. ¿Por qué? Porque luego empiezan otra vez las clases, ¿ya? Y va corriendo la mensualidad. Entonces acá el error que tenían, por eso yo les digo, no se debe colocar acá, perdón, no se debe cometer errores de ya aquí. De aquí para adelante el estudiante tiene que tomar en cuenta, ¿ya? Y muy seriamente, de qué carrera están haciendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya de aquí cometer errores es grave, ¿no? Ya es como cuando vino una estudiante y dijo, vengo a que me capacite en la materia de contabilidad. Yo le digo, no tengo tiempo, no importa la noche, la madurada, al medio día yo le pago lo que sea. ¿Por qué? Porque mañana tengo una entrevista de trabajo. Recién ahí ya ven la necesidad, ¿no? Pero mientras también está pasando clases, la mente está en otro lado, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Algunos están pensando en vacaciones, otros están pensando en viajes, otros están pensando en qué voy a comer al mediodía. Y ni siquiera son las 11, ¿no? ¿Entonces está bien eso? ¿Cuál? Así se resulta bien en febrero. Claro, tiene que tomar en cuenta la referencia desde febrero hasta noviembre. No tomar diciembre ni enero porque las clases no comienzan en esa fecha. Así que si yo le doy un examen, un ejemplo, un práctico así, si ustedes lo ponen desde ya enero, quiere decir que ese examen está mal. Ya, tomen en cuenta que cuando ustedes van a una entrevista de trabajo y le hacen así un test, un examen, y ustedes cometen un solo error, ya ese pasante, o ese estudiante, o ese postulante para ese cargo no está. Entonces le digo, dice que hay una solicitud de trabajo, hay 20 o 30 personas que van y dejan su currículo, ¿ya? ¿Dónde solamente uno agarra y hace qué cosa? ¿Le hace un test de examen? ¿A propós? ¿No? ¿Y si se cometió un solo error? Ah, no. No sirve, por más que tenga la cara bonita, dice, ¿no? Ya, siguiente, ¿qué ponemos? Más abajo. Mensalidad de la universidad, ok. Mensalidad de la universidad, o tal vez universidad, ¿no? ¿Mesa? Sí, puede ser mesada. Para que tenga la universidad. Universidad. 300. ¿Cuánto dicen? 300 bolivianos. ¿Cuántos son? Dos. Ya. Sí, sí. ¿Ya? Lo mismo, analicen, tomen en cuenta lo siguiente. Igual en la universidad, porque esta no es privada, ¿ya? 300 pesos que se le da de mesada, significa que es para tu transporte, solamente para lo que es viáticos y refrigerios, ¿ya? Que se le da a ese, a ese hijo, ¿no? ¿Ya? Pero como es la Gabriel, sí, ¿ya? En la Gabriel, ¿se pasan los 12 meses? No, no, no sabemos. No, tampoco se pasan los 12 meses. ¿Ya? Es igual o similar a lo que es el colegio. ¿Ya? Entonces, ¿desde cuándo se debe poner? ¿Binero? ¿Cuándo? Desde febrero. ¿Ya? Porque las clases comienzan en febrero. Ahorita, por ejemplo, dan devaluación, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el cojo? 600. ¿Qué más dicen? ¿Cuál es el otro gasto? Alimentación. Ya, ponemos alimentación y más abajo también ponemos servicio básico, ¿no? Entonces, alimentación, más abajo, servicios básicos. Nos emociones con el éxito. En alimentación, ¿tengo que dejar un mes vacío? Aquí, si, 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 si. Ya, entonces, ponemos desde enero los datos, 2,500. Más. Ya, 2,500. ¿Por qué más? Servicio básico, 2,500. ¿Por qué uno por uno? Marcamos las dos celdas. Ya, pues. No la van a poner nerviosa a su compañera. Le sigue lo que dice. Ya, ahí, está bien, cópialo, está bien ahí, cópialo. Ay. Ah, está bien, sí. Ok, muy bien. ¿Ve? Ya, dice, alimentación, si ustedes se fijan acá, ¿dónde está el enunciado? Ya, ya, dice aquí, alimentación, 2,500, AMES, servicio básico que viene a ser incluido el Wi-Fi, telecambios, celulares, ¿no? La misma cantidad, pero similar cantidades. Entonces, el similar significa, ¿cuánto? 2,500. 2,500. Si yo le digo la tercera parte. 2,500. ¿Entre cuánto tengo que dividirlo? ¿Por qué? Porque yo le puedo poner así. ¿Por cuánto? No. Si son cuantos. Tercera parte. ¿Por qué? Entonces, 2,500 lo divido entre tres. ¿No? Ya, entonces yo puedo ponerle así en el examen, ¿no? En alimentos se gastó 2,500. En servicio básico, luz, agua, se paga la tercera parte. ¿No? Entonces le digo, le puedo poner así en el examen. ¿Perdón? Pero no le pongo. ¿Por qué? Por eso le digo, quiero ver qué tanto han aprendido en las anteriores materias. No olviden que en el encabezado de, en la plataforma dice, esta materia se recopila datos de información que ya el estudiante avanzó en las anteriores materias. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las materias que ya llevó? Contabilidad, matemáticas, documentos. ¿No? Ya han llevado documentos mercantiles, ¿cierto? ¿Sí? Ya han llevado tributaria. ¿Sí o no? Pago de impuestos. ¿No han llevado? No. No. Fue legislación laboral. ¿Perdón? Legislación laboral. ¿Ya? Pero lo más vale sobre los derechos mismos. Claro, los derechos de los trabajadores, los días que trabajan a la semana, las horas extras, cuánto se debe pagar, por ejemplo, cuánto trabaja. Es, por ejemplo, en el caso de las horas extras, tengo que hacer el cálculo de un hombre con una mujer, el mismo porcentaje de horas extras, de las horas que trabaja al día, perdón. Supuestamente, ¿cuántas horas trabaja a la semana una mujer y cuántas horas trabaja a la semana un hombre? Lo mismo. No. ¿Nada? ¿Hora, digo? Sí, se calcula diferente según la ley general del trabajo. La mujer supuestamente trabaja siete horas al día y el hombre trabaja ocho horas. Bueno, dice, pero si quieren igualdad de género y todo lo demás. Pero la ley dice, no, la mujer tiene más privilegio. ¿Pero acá se lo salen a la misma hora? ¿Perdón? ¿No salen a la misma hora? Supuestamente. Ah, ya. Pero cuando calculamos las horas extras, ya, una mujer, al momento de hacerlo una hora extra, le pagan más que una. ¿También? Ah. Por eso digo, calcula de siete horas extras y al hombre calcula lo de ocho, entonces va a salir que la mujer, obviamente, tiene más ingresos. Por eso me digo, ¿llegó la edilación? Sí, sí, sí. Y ahí dice, ¿qué madre me dijo? Legislación laboral. Y no llegó ese tema, así que yo creo que lo llevó y se olvidó, ¿no? O ese mismo día se quedó durmiendo, dice, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más tenemos, dice? ¿Qué otro gato tenemos? El último. Ya, el último. ¿Qué dice el último? Está pagando por su casa nueva. Ya, entonces ese sería un pago de crédito, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el pago de crédito? 700. 700. Muy bien. Ya, entonces, igual esos 700 es de enero hasta diciembre, ¿no? Ya, entonces ponemos acá. ¿Cuánto es lo que pagan? ¿Qué le colocamos? Pago de crédito. Pago de crédito. Más por delante. 700 por el tipo de cambio. ¿Cuánto es el tipo de cambio? 6 puntos de cambio. 6 puntos de cambio. 6 puntos de cambio. ¿Cuánto es el tipo? ¿Cuánto es el tipo? Por los 6 puntos de cambio. No hay paréntesis. ¿4 puntos de cambio? ¿Cuánto es el tipo de energía? ¡Pago! ¿Y acá? ¿Ya hice? Acuérdate que cuesta 35.000 colares. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué moneda hay? ¿Qué moneda? Hay una nueva que va saliendo ahí. Gracias a coronavirus. Ya, entonces hacemos el total de ingresos. ¿No se hace esto más? Por eso, primero quiero saber cuánto de ingresos tiene esta familia y cuánto de ingresos. Para luego ver si está apto, o sea, si califica para un nuevo crédito. ¿Qué tengo que hacer en total de ingresos? ¿Qué tengo que sumar? Falta el montamiento del micro. ¿Qué tengo que hacer en total de ingresos? ¿Salió? No, no sé. Se puso así en su computadora. ¿Qué o no se puso? Esa es mi hija. ¿Quién? Blanco. Oye, ¿por qué no me sale igual? Ah, verdad. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Cuánto crédito la aprobaría en el crédito? 650 dólares. ¿Cuánto crédito la aprobaría? ¿Ya estamos? Ya. ¿Ahora qué hacemos? ¿Vamos a poner la diferencia? ¿Vamos a ponerlo abriviado para que no sea tan largo? Gracias. 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 ¿Ya? Pero hay que tomar algo muy en cuenta. Esta familia también tiene un acumulativo cada mes. Ya. O sea, aparte de todos sus gastos que tiene la familia, ¿ya? Tiene un saldo y ese saldo puede estar acumulándose cada mes. ¿Si? Ya, entonces póngale acá saldo acumulado. ¿Cómo debería ser el saldo acumulado? ¿Para enero? ¿De dónde salgo el saldo acumulado de enero? Por acá, más por delante. Y solamente los 7200. ¿Entendés? Para febrero, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo mismo? ¿Cuál sería el saldo acumulado para febrero? ¿Cuál sería el saldo acumulado para marzo, para abril y así sucesivamente? El saldo acumulado viene a ser lo que tenemos en enero. ¿Cuánto es el saldo acumulado en enero? 7200. Para febrero, ya, tengo una diferencia de 5220. Bien, entonces tengo que sumar los 7200 más los 5220. ¿Ya? ¿Qué hace un total de cuánto? 12, creo. 12,420. ¿Sí? Pero ya para marzo, ya no es el mismo saldo acumulado. ¿Cuánto es? Tengo que sumar de los 12,400 más, otra vez los 5,200. ¿Será? ¿Perdón? Así. Claro, pero ¿por qué tengo que hacerlo uno por uno? No olviden que es Excel. Y no olviden que todo esto, si ustedes están en una empresa y el cliente está ahí esperando y ustedes se lo van a hacer uno por uno y tardan media hora. Estás a la fecha por parte. Sí, tengo una opción. Claro. Ahora, les digo a ustedes, como cliente, ¿tendrán paciencia como para esperar a esa lenta que está ahí trabajando? ¿Ya? Tomen en cuenta que esto, por ejemplo, acá, ¿ya? Lo tienen que hacer así. ¿Ya? Entonces, cosa que el cliente viene y se siente y le dice, bueno, estos son mis datos y ta, ta, ta. Entonces, 2 por 3, en menos de 5 minutos tiene que estar ese dato de referencia. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? A ver. ¿Cuánto es la diferencia? Vamos a ponerle, ¿cuánto es el otro préstamo? Otro préstamo, ahí le ponemos. Claro, ¿cuánto es el otro préstamo? 650 dólares. Otro préstamo. Otro préstamo. Otro préstamo. Vamos a ver. ¿Qué es? ¿quinho? Gracias. ¿Ya estamos? ¿Cuánto del otro préstamo? Seiscientos cincuenta por seis punto noventa. Más por delante, seis cincuenta por el tipo de cambio, ¿cuánto es? Seis punto noventa. Ah, entero. Y copiamos. Pongamos a ver, ahí abajo, saldo, para ver si es que tiene saldo la empresa y si es que realmente califica para ese tipo de crédito, ¿no? Solo saldo, ¿no? ¿Cuánto sería el saldo? A ver. Diferencia de ingreso y ingreso y ingreso. Acá, ponga más por delante, ¿ya? Ponemos diferencia. Diferencia de ingreso y ingreso menos otro préstamo. Diferencia ingreso y ingreso menos el otro préstamo. menos el otro préstamo y entra. ¿Ya? Entonces ahí, copiélos. No se emocione. Ya. Fíjense, ley, que por más que la familia solicite el otro préstamo, igual va a tener saldos tiene la posibilidad de acceder al otro crédito entonces eso es lo que se está pidiendo acá verificar si es que califica, si es que tiene los fondos necesarios para pagar ese préstamo y aparte de pagar ese préstamo que quede con saldo por alguna previsión que vaya a tener la familia para prevenir algún gasto que pueda tener, por ejemplo alguien de la familia se puede enfermar entonces acá no está contemplado ese corte ¿ya? entonces ese sería el práctico que nosotros vamos a realizar por si acaso en la plataforma le voy a dejar un práctico más para que ustedes lo resuelvan que aquí lo presenten el día lunes lunes repasamos y el día martes hay parcial ¿ya? el día miércoles empiezan las exposiciones miércoles jueves, viernes lunes martes pura exposición miércoles examen de todo lo que son las exposiciones ¿ya? ¿cuáles son los temas que van a esconder? las cuentas de activo pasivo las cuentas de patrimonio capital las cuentas de ingreso las cuentas de egreso y las cuentas de cosas ¿no? ¿cuáles son sus diferencias? ¿eso lo va a mandar al grupo? ¿perdón? ¿lo va a mandar al grupo para que se pago? ¿la exposición? sí ya hoy día lo hago el bolito y le digo quién es con quién van a exponer y así van formándoselo ¿no? ¿en grupo vamos a exponer ¿lice? ¿va a ser presencial? lo que pueda venir presencial mejor ¿lo va a ser virtual? ¿lo va a ser virtual? no presencial ¿lo va a ser virtual? ¿dice no? ¿dice si uno quiere poner un logo ¿qué dice? ¿quién era? ok ¿quién es? ya lo grabamos esto no lo suben todavía pero si lo tienen que tener guardado porque después lo van a subir con el otro práctico el otro práctico lo van a hacer acá habilita una nueva hoja ¿flujo de qué? ¿o cómo es? sí flujo de cámara ¿no? entonces aquí el usuario va a hacer este práctico una hoja y en la otra hoja el otro práctico y eso lo va a subir a la plataforma el día lunes de hecho aquí no creo que se borra esta más grabe luego en la unidad de F12 Uy yo lo grabé F12 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 Gracias.